e igual esto es la clave lo de mejorar los ataques a caballo a ver que luego hay gente que es muy cabezona y se hace streamings intentando derrotar a una mierda de valquiria del god of war y se tira ocho horas con el boss nada más que por la cabezonería de de querer matarlo en la máxima dificultad vale eso les da ataque lo cual no me interesa vale creo que esta es la buena no no es la buena es por el otro lado bueno poquito a poco ha invocado una mosca no deja mi puta invocación estoy apretando el culo eh te jodes te he matado te he matado vale ya está es jodido este puto boss dios estandarte de comandante aguja de oro puro ah vale esto es lo que nos hacía falta o sea la tenía todo el rato este man la puta aguja de oro tengo las pulsaciones ahora mismo parece que me que me estuviesen amenazando con una pistola o algo pero joder yo diría que hasta ahora lo más difícil de matar vale vamos a intentar entregar entregar la misión al tío tío que estaba concretamente vale este mirador no hemos venido donde estaba a ver si no recuerdo mal era aquí empezó la misión con una tía que estaba que estaba malita pero con malita no nos nos daba a entender de que estaba loca perdía era un puto demonio con los ataques de Sekiro para que nos vamos a engañar y la tuvimos que salvar a putiasos vale era por aquí a la izquierda y ya teníamos la aguja dorada vale a este le podemos reventar este al principio nos hacía mierda pero ahora con lo de los ataques a caballo que es muy útil vale y esto que hace vale vale nos está arreglando la aguja hay que acordarse para venir a recogerla imagino pero es que yo en estos juegos no me fío de nadie vale podríamos avanzar por ahí no me fío de nadie 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 no me fío de nadie